El siguiente monedero desarrollado por Santiago Stick Fighting es como un tipo de cartuchera que tiene broche, y acá en el interior es donde van en el fondo las monedas. Tiene una capacidad para hacer una buena cantidad de monedas, por lo menos unas 30 o 40 monedas. Esas son las que le dan el peso. Al momento de portar específicamente este tipo de monedero, va en el bolsillo, esta parte pasa por el cinturón, y aprovechamos ahí el cierre. Esto se queda perfectamente portable, no se ve, no molesta mucho en el pantalón, y al momento de sacar, bajo una situación de defensa personal, yo golpeo, aquí abrilla, tomé, y básicamente me dedico a golpear. La diferencia principal entre este monedero y el saquito monedero que mostramos delante, es que este tiene un mayor alcance. Se equipa la mano, dos manos, es aproximadamente tres puños de distancia, lo cual es un poco más flexible, pero también me permite alcanzar mayor distancia en los golpes. A diferencia del otro saco, que igual es muy bueno, pero tiene un poco menos de distancia, y es menos rígido. Ahí está el monedero, eventualmente también podría ayudarlo a portarlo cerrado, ya, llevarlo en algún bolsillo, sacarlo, pum, y ahí básicamente me queda casi igual que el saco que habíamos mostrado anteriormente. Bueno, si se dan cuenta aquí, es básicamente algo que ocasiona el entrenamiento de hoy día con estos sacos, que en realidad no le pegamos tanto al mono, y lo rompió de manera muy fácil, Siento que con este foco, hemos entrenado muchas veces manos vacías.